y aquí esta es la parte de la vía que entra y sale de denia aquí han puesto la vía con una superficie de hormigón por lo que se ve no han puesto barasto y por lo que veo han puesto farolas al lado de la vía no entiendo muy bien exactamente para que han puesto todo pero aquí todas estas farolas de verdad